Y otra vez, Daru Sharian y Sherab Yampis, con nuestro primer volumen, con sentimiento, solo para ti, para que me recuerdes siempre, te canto yo. Te quiero tanto, tanto amor, que no puedo vivir sin ti, que no puedo respirar, si estas lejos de mi, me hace falta tu mirada, tu sonrisa al despertar, siento brillo por las noches, necesito tu calor, acuérdate de mi, de los momentos muy lindos que pasamos, acuérdate de mi, aquel momento en que nos enamoramos, hoy te pido que vuelvas, hoy te pido que vuelvas, para calmar mi dolor, para calmar mi dolor, hoy te pido que vuelvas, hoy te pido que vuelvas, para calmar mi dolor, para calmar mi dolor. Oye Dani, esta es tu canción, para que la escuches, a Jane Wandi. Te quiero tanto, tanto amor, que no puedo vivir sin ti, que no puedo respirar, si estas lejos de mi, me hace falta tu mirada, tu sonrisa al despertar, siento brillo por las noches, necesito tu calor. Acuérdate de mi, de los momentos muy lindos que pasamos, acuérdate de mi, aquel momento en que nos enamoramos, hoy te pido que vuelvas, hoy te pido que vuelvas, para calmar mi dolor, para calmar mi dolor, hoy te pido que vuelvas, hoy te pido que vuelvas, para calmar mi dolor, para calmar mi dolor. Oye mujer, regresa que te extraño, que sin ti no puedo vivir, me haces mucha falta. Hoy te pido que vuelvas, hoy te pido que vuelvas, para calmar mi dolor, para calmar mi dolor. Hoy te pido que vuelvas, hoy te pido que vuelvas, para calmar mi dolor, para calmar mi dolor. Estudio Digital, con sentimiento Y como lo escucha, mi linda gente, Macuma y Tupinensa Gracias por ver el video